Señoras y señores, aficionados al fútbol americanos, sean ustedes bienvenidos a la guarida de los rojos, los Reds. Vaya encuentro, semana 2, LFA 2023, los Reds de la Ciudad de México, los Jojo Reds, enfrentando nada menos y nada más que a los Dinos de Saltillo, un juegazo. Vamos a ver de qué están hechos, a ver si es cierto que hay muy buen nivel en esta liga. Señoras y señores, los Reds, Jojo Reds en Yoyolandia, sí señor. Vamos a ver qué ocurre en este partidazo que en el papel está así marcado. Los Dinos de Saltillo, todo listo señoras y señores, parece que es buen encuentro este. Vamos a ver qué tal. Ándele mi Ramiro, está bueno el juego, ¿no? Hay que empezar a conocer a estos jugadores. Vean este ala cerrada, directo de Alabama, de las huestes de Nick Saban, sí señor. Y acá van a estar recibiendo Quentin Pounds, el número 8, Jai Reed, y el número 34, que también es un poderoso Joshua Mack. Estamos en Jojo Lang, con los Jojo Reds. Vaya victoria que sacaron la semana pasada allá en el North Bank. Le pegaron a los fundidores, ¿eh? Segunda victoria consecutiva de los chilangos contra los regiomontanos en esta liga profesional. Corbeck. Desmond Huntley, base. Bien, buenos movimientos. Primero y 10. Corralados el equipo de los Dinos, Michael Ewan. Corbeck, número 11. Casi dos metros de estatura, motion, motion. Segunda oportunidad, son casi 20 por avance. ¡Ajubak! ¡Oh! ¡Casi! Señoras y señores, es safety. Pase completo, tercera y 10. Tercera oportunidad. Corto, un par de yardas. Tiene ahí al número 23. Vean nada más la pazota de Emilio Fernández. Motion. Es con él. Es una resbalada. Lo van a detener atrás. No va a llegar. Quarto Town. Bien. La defensiva de los rojos. Vámonos, vámonos. Este juego está muy soso en el primer cuarto. Es por el calor. Vamos a echarnos un poquito para atrás. Emilio Fernández. Emilio Fernández. Apenas un par de yardas. Esto tiene que ser más espectacular, señores. Vamos. Piden ruido, piden ruido, pero piden espectáculo. Michael Eubank. Es el coreback número 11. Formación empty. Nadie. Nadie está detrás de él. Vaya. Se van a abrir al juego aéreo. Está ahí. Mil uno, mil dos. Pase completo. Primero y 10. Vaya. Prensa especializada. No puede faltar en el profesional. Esto casi es NFL. Esto es casi NFL. Otro castigo. Otra vez jugada interesante. Tercer oportunidad. Siete por avanzar. Yubank. Kourb back. Motion, motion, motion. Va a ser jugada de pase. Tiene al hombre. Pero va a ser tacleado de inmediato. Este partido está muy aburrido. Cuarto down. Mil uno, mil dos, mil tres. Pase completo. Primero y 10. Vaya, vaya. Segundo down. Ahí está el pasecito. Bien. Vamos a ver si hay campo abierto. Buenos movimientos. Número ocho. De los Reds. Die Reader. ¿Qué dicen los analytics? Estás en la yarda 38. Pues ve por ella. Partido aburridísimo. Por Dios. Pues hay que ir. Huntley, 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 Huntley. Primero y 10. Primero y 10. Muevan las cadenas. Vámonos. Primero y 10. Es lo más profundo que han llegado los rojos en este encuentro. Segundo, cuarto. Marcador. Corona. Cero, cero. Esto parece pambol. Hasta ahí llegó. Hasta el final. Pase completo. Primero y gol. Perfecto. Envío. Por fin. Quentin Pound. De los rojos. Así que es una situación inmejorable para los Jojo Reds. La opción. Contestamos Howard. Touchdown. Sí, señor. Anotan los Jojos en el segundo cuarto. Y por fin. Por fin meten puntos en este encuentro. Punto extra. Punto extra. Es... ¡No! ¡Malo! Así que 6-0. 6-0 el marcador. Segundo, cuarto. Y los tenemos cerca. Es la más profunda serie que ha entrado de los Dinos. Ya están dentro de la 30. Pase otra vez corto. Completo. Otro primero y 10. Hasta dentro de la 16. Michael Dubank. Sigue los controles de los Dinos. Bien. Todo ha sido pase. Detenido atrás. Paco Paquito. El ex Puma. Los Jojo Reds presentes. Segundo down. 15. Otra vez presión. ¡Ah! ¡Qué buena atrapada! ¡Se va a escapar! Yarda uno. Touchdown. Sí, señor. Touchdown. Roy Sean Gross. Número 19. ¡Venga, 2! 6-6 en estos momentos. Viene el punto extra. La patada es... ¡Buena! Se van arriba. Se van arriba los Dinos. 7-6 en acciones todavía del segundo cuarto. Dinos. Saltillo. ¡Saltillo! Vamos a ver si logran un pequeño avance. Un cuarenta y tantos segundos. ¡Interceptado! ¡Interceptado! ¡Daniel Aceves, el Cheche! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Así que con 23 segunditos. Yarda 22. A ver si pueden sacar el gol de campo que le dé la voltereta. Pase. ¡Excelente! La mamá player. ¡Sí! Se deja ir hasta la 2. Adams. Ya el reloj no es tanto factor. Van a jalar, a jalar, a jalar. ¡A la 1! No han marcado. No han marcado. Ya no había tiempos fuera. No anotaron. Se quedó así el partido. No puede ser. Así que vámonos al descanso. 7-6 el marcador. Malísima jugada mandada. Pero bueno. No fue touchdown. Vámonos al descanso, señores. Es tercera y 5. Cojolume ahí en movimiento. Va a ser una situación de pase. No hay presión sobre Yukban. Ahí está el hombre completo. Primero y 10. Bonita jugada esta así espectacular de Yukban. Segundo down. Emilio Fernández. Casi rompe la taqueada. Primero y 10. ¿Qué dicen los analytics? Que estás en la yarda 32 y tienes que ir por ella. Cuarto down. Yukban. Situación de pase. No hay corredores. Detenido atrás de la línea. Vaya número 10. Capturota Isaiah Robinson. Primero y 10 para los Reds. Guile Amos. Número 85. A la cerrada de este lado izquierdo. De Alabama. De la banda de los Nick Sabans. Los poderosísimos Crimson Tides. Vámonos. Está interesante esta jugada. Es tercera oportunidad y cinco. La primer serie de la segunda mitad para los Jojo Reds. Marco Durán. Ex Lince. Ex Puma. Denzel Strong. Ya se abrió el hueco. Se va a pelar. Casi. Un largo, largo. Primer 10. No la esperaban. Este va a ser un gol de campo de 34 yardas totales. Para darle la vuelta. Galván. Lo marca. Bueno. 9-7. Se ponen las acciones en este third quarter. Van ganando los Jojos a los Dinos. Ya no hay tanto calor. Así que échenle ganitas, padres. Oh, 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 oh. Balón suelto. La roga. Perfecto. Pierden yardas. Así que se le está complicando aquí a los Dinos. Con todo y que ya les pusimos unas nubecitas para que no se quejen del sol. Tercer oportunidad y 17 por avanzar. Todas. U-Bank. Motion, motion, motion con Gross. Come on, Gross. Vamos. Uf, viene la presión, la presión. No le llegan. El pase es incompleto. Four down. Four down. ¿Qué pasa, Dinos? Estoy impresionado del tamaño de U-Bank. Está chonchol. El Trevor Lawrence. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a ver qué tal brazo tiene. Solo. Primero y 10. Número 13. Rodrigo Aquino, de los Burros Blancos. Uf, uf. Bien, solito. El slam. Número 84. Desmarcado, Jorge Muñiz. Es tercera oportunidad. Tercera oportunidad y casi 10. Marco Urugán. El pase. Completo. Primero y 10. Hasta la 12. Otra vez. Gilly Reader. Qué buen partido. Qué buen partido. Ándale. Ya están en la 13. Ya están en la 13. Denzel. Denzel. Se abre el hueco. Hasta la 6. Hasta la 4. Strong. Pues buena entradita, ¿eh? Se llenó del lado de los Reds. Esto está prendiendo poco a poco. Poco a poco. Uf. Segundo down. Necesitan la yarda 4 para el primer gol. Qué situación tan interesante en el encuentro, señoras y señores. Marquito Durán. Número 14. Adenzel. Adenzel. No. Es el pobre Bargo Durán. Pase touchdown. El Alabama Sun. ¡Sí, señor! Número. Número. 85. Giles Amos. Nick Saban. Chavo. Touchdown. Uf. Van por dos. El marcador. 9 y 6. 15. 7. En estos momentos van por dos. Bien. Del marquito Durán, ¿eh? Viéndose acá. Onda. Mahomes. ¡Ay! Le quedó corto. Se acabó. 15. 7. Vamos a ver. Estos dinos tienen que responder. Michael D'Amank. Taclesote Courbet. El pasecito a Cova Rubias. Con esos movimientos borregos. Buen avance. Tiene un largo primero y diez. El joven Cova. Vámonos al cuarto. Como decía Mario Zavala. El Navarito a quien le mandamos un saludo. Yarda 43. Ya de terreno de los rojos. Abajo por ocho. Eubank. Fourbacks. Está poniendo bueno el juego. Ya el sol ya no cae a plomo. Pase completo. Primero y diez. Betrigal. Patrocinador. De la LFA. Tercera oportunidad y veinte. Complicada. Vamos a ver. La presión al quarterback detenido. Atrás. La defensiva. De los rojos. De los reds. Apriete en el momento exacto. Marquito Durán. Mariscal de campo. Le mandamos un saludo a su papá. El Tlapanco. Jugó en las Águilas Reales. Un saludote. Marco se llama también. La opción. La opción. Bien. Viene la optativa por este lado. Hay buenos bloqueos. Hay buen corte. Perfectamente. Se puede escapar. Se puede ir. A la veinte. A la veinte. A la touchdown. Joshua Mack con la opción. Dándole unos seis puntos más. Muy canijos para los reds. Así que en el kickoff. Luego del touchdown. De Joshua Mack. Balón suelto. Lo recuperan los rojos. Y tienen extraordinaria situación de campo. Pase bonito. ¡Ah! Se le cayó. ¡Ah! Ahí la tenía. Bernardo. Tú sé. Van a intentar un gol de campo de 37 yardas. Arturo Galván. La patada no se le debe complicar. Es buena. Tres puntos más. Veinticinco siete. Este arroz parece que ya se coció. Y los Dinosaires nomás no dan una. Si vino gente de Saltillo. Claro que sí. Y todos los patrocinadores reds. Siete minutos cuarenta y un segundos para que finalice el encuentro. Abajo en el marcador por dieciocho. Ya metieron a Niño. Curve back. Pasecito. Emilio Fernández. Un buen corte. Balón suelto. La pelota es... De los Dinos. Niño de la Rosa. Mariscal de campo. Pase... Interceptado. Sí, señor. Y este es el último clavo del ataúd. Emanuel Robles. El espuma. Acaba con las aspiraciones de los Dinos. Cinco minutos. Treinta y cuatro segundos. Del último cuarto. Están en la yarda. Cuarenta y tres. Los Reds. Marquito. Marquito. Tiene al hombre solo. Solo. Y su alma se va a escapar. Touchdown. Sí, señor. Número ocho. Reader. Reader. Reader of the night. Sí, señor. Seis más. Dale, gordo. Dale, gordo. Cuatro treinta. Niño. Jugó en los linces. Número diecisiete. No hay riesgo. No hay riesgo. Erick Javier, niño de la rosa. Tranquilos, tranquilos. Ruido, ruido, ruido. Pide la tribuna de los Reds. Buena, buena entrada, eh. Buena entrada. Pusieron, ¿qué? Unos seiscientos lugares. Y los seiscientos completos. Ahí está, niño. Pase lateral. Se deja ir. Poco avance. El paso inexorable del time. Tres cuarenta. Y corriendo. Treinta y siete segundos. Ya solamente va a salir una jugadita. Y se acabó el juego. Gran victoria para los Reds. Treinta y dos siete sobre los dinos. Así que se mantienen invictos. Le pegan a dos norteños. Primero a los fundidores en Monterrey. Y ahora a los dinos. ¡San se acabó, señoras y señores! ¡San se acabó! Yo creo que cada uno de los equipos aquí, pues definitivamente va a utilizar sus ventajas de local, de clima, de horario y demás. Nosotros sabíamos de antemano que venir a la Ciudad de México no es nada sencillo para los equipos de provincia y del norte. Entonces, trabajamos en el aspecto físico. Pero, pues nos damos cuenta que tenemos que seguir trabajando. Digo, no hay otra. Digo, ustedes pudieron dar cuenta que teníamos el marcador arriba a medio tiempo. No pudimos hacerlo efectivo en la segunda mitad. Somos totalmente responsables de esa parte. Estábamos tranquilos en la mitad. La verdad es que igual que la semana pasada, platicamos con los muchachos y realmente estábamos tranquilos. Sabíamos que lo habíamos hecho mejor. Sabíamos que pensábamos que era un mejor equipo. Y que nada más tenemos que empezar a meter puntos en el marcador para despedarnos. Y eso es lo que nos estamos viendo con ese. Los valores debemos de ejecutar. Basado en los corebacks, creo que fue una decisión muy buena porque somos dos corebacks, creo que similar, parecido al estilo de juego. Creo que soy un poco más paciente en lo personal. Me ha identificado que me ubica desde los provenientes, de meter esa versatilidad a las ofensas, ese timing, para generar esa controversia a las defensivas. Y bueno, hay otro coreback que es de pocket, que en este caso es Omar Gasu. Y Nens, igual que tiene la versatilidad de poder ser un coreback de pocket y un coreback corredor. Yo creo que como nunca, ¿no? O sea, realmente, si ves el tema físico, pues no estamos desgastados, ¿no? O sea, podríamos jugar hasta series extras, podríamos jugar ya el siguiente juego mañana mismo. Y yo creo que vamos a ir paso a paso, ¿no? Ningún equipo va a quedar campeón con un 2-0. Al contrario, yo creo que tenemos mucho que trabajar, muchos aspectos, castigos, este... A un poquito de ritmo a la ofensa y a la defensa. Y ahora sí, ¿no? Como dice el coach, es importante cerrar fuerte, no nada más los primeros dos juegos. Mitad de temporada, y obviamente es una temporada muy larga, ¿no? Son 10 juegos, más day-offs y demás. Pero creo que todo el grupo sabemos el compromiso que tenemos. Gracias por ver el video.